Una gran columna de humo llamó la atención de los automovilistas que transitaban por Escobedo en sus límites con Salinas Victoria y a los vecinos de las instalaciones del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, el CIMEPRODE, luego de registrarse un incendio. De acuerdo a los datos proporcionados por Alejandro Zúñiga, director de Bomberos de Nuevo León, el incendio se registró alrededor de las 9.20 horas de este domingo en ese confinamiento de basura.